Como serena es la brisa Como sabiendo que estaba aquí, por ti esperando en la vía Yo te iba abriendo los brazos y yo iba pensando en tu venida Te metiste por mis poros para alejarme la vida Se unieron dos solitarios más para hacerse compañía Un giro de amor me has dado desde la tierra a la luna Hoy tu sol transpira para mí, agua bendita en mi boca Yo te amo Y por tu amor me hago santo Porque con este gran milagro Olvido todos mis pecados Es así, es así Como llenas de mi vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro Es así, es así Como me amarro a tu vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Como sabiendo que estaba aquí Por ti esperando en la vía Yo te iba abriendo los brazos y yo iba pensando en tu venida Un giro de amor me has dado desde la tierra a la luna Hoy tu sol transpira para mí, agua bendita en mi boca Yo te amo Yo te amo Y por tu amor me hago santo Porque con este gran milagro Olvido todos mis pecados Es así, es así Como llenas de mi vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Es así, es así Como llenas de mi vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Es así, es así Es así Como me amarro a tu vida Es así, es así Es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Es así, es así Es así Es así Como llenas de mi vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Es así, es así Es así Como me amarro a tu vida Es así Es así Es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Es así Es así Es así Como llenas de mi vida Es así Es así Es así Es así Con el amor que me das Yo respiro por ti